¡Feliz Hagueling Grupo! Que no se puede Eran pétalos de San Valentín No importa Ah, y esto no es mi disfraz de Hagueling, ¿vale? Simplemente una máscara Últimamente tenía muchos granos Dios ¿Qué es lo hecho que tengo un jame jame ha aquí? Jame jame, madre mía Jame jame ¿Cuál crees que es la finalidad de las chicas cuando se disfrazan? Venga, me he bogeado ¿Qué es la finalidad de las tías cuando se disfrazan de vampiro? Se harta Dale Chuparme la sangre 100% Dar miedo desde luego que no Dar miedo con el disfraz de zanahoria Me voy a ir a casa muy asustado El que pierda llama a su ex Alguien me ha tocado la bola por detrás Estaba metiendo los triples en el básquet y te lo juro que me han recordado a ti, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En mi casa Bueno, pues ahí estás bien Te deberías haber dicho, ven que quiero jugar contigo Creo que vi esto por TikTok Nooo ¡Qué asco! Mañana tenemos que ir a hacer el examen de conducir Así le voy a dejar el ojo a alguien como no me aprueben Eh, entro, entro, entro Hombre, mira con la vena, jay, qué p***o susto Outfit de fiesta, MDLR Y tú, ¿de qué vas? Dicen ahora, ¿y eso? Os presento mi paso estrella para esta noche No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hombre, hermano, míralo, míralo, míralo No, no, no No, tú, quítame esta p***o mierda, loco No, 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 no puedo tocar Te lo puedo, voy a vomitar Tío, cómetelo, cómetelo Tío, tío, quítame esto, quítame esto Homito Qué locurón, bro, qué locurón Jopa, jopa aquí Bro, tiene tropezones esto, bro Lex, o me quitas esto, o foto en menos de 10 segundos Que no te puedes dormir con las lentillas puestas Cómo era aquí, tío Ábreselo, ábreselo No me peguéis, eh Vale, vale, justo así Vepa, vale Vepa, ya lo tengo Resalcón en Cuenca, la nueva movie Primer día de clases de conducir Y no hemos dormido nada El cinturón monino Oh, sí, el cinto, claro Y ponte el cinturón Hostia, qué locura lo de no llevar el cinto Nunca ha pasado, la verdad Que nadie no se haya puesto el cinturón Lías y Cora no quieren relaciones Pero, ¿con quién es la excepción? ¿Qué tienes escondido? Lías con Lía cuando dormías ahí abajo ¿Dormías allí todos los días? Oh, sí, 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 dormía, bro Era porque tocaba Pero, ¿y la echas de menos ahora que la suspendió o no? Un poco A ver, lamento deciros que se refiere a Jamal, ¿vale? Joder, me la deja Jamal Toja mal, tío Toja mal, tío Nos dieron el resultado del examen de conducir Y adivinad Finalmente aprobé y cogí mi maravillosa L Muchísimas gracias a esa profesora que se llama Mari Carmen Que de verdad me ayudó un montonazo Pero lamentablemente Cruf y Hoppa suspendieron La L del loser Chicos, os prometo que os llevaré yo a los sitios No, no se le La cámara que pelara Jajajajaja PlayStation 5 edición Tortuga Ninja Para el primero que cruce la piscina Con la lona No, pero Que era lo largo, a lo largo ¡Salt de aquí! ¡Salt de aquí ya! ¡Lo consigo! ¡Viejo, eh! ¡Vamos! ¡Yeah!